Cuatro mejores maripepinos y vamos a bailar lo que Laurita hagan ahí en el centro. ¡Vamos, Laurita! ¡Vamos! Con Laurita Sánchez y las palmas de mi público. ¡Vamos, palmas, 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 palmas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vame, papito! ¡Pau! 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 ¡Más rápido! ¡Pau! 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 Ok, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya que agarraron fuerza. Ahora sí. Ya les quitamos el miedo. Vamos a dividirlos. Ya les quitamos el miedo. Primero a este papito. Primero a la mano. Como son dos hijos, ¿verdad? ¿Ven a este comer pastillas? No, no, no. Son dos hijos. Para hacer primero los manudos. Sí. Primero los manudos. Los zapisistas se van a bajar de la tarima. Sí, los zapisistas se van a bajar de la tarima. El equipo morado. Esto es... Esto es... Esto es compa... Vamos a ver los dos. Esto no es combate. Esto es companza. ¿Verdad? ¿Verdad los dos? ¿Verdad los dos? Bailando, Fausto. ¡Pau! 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 No sé, eso sí, no sé. Esto es companza. Esto no es companza. Esto es companza. Oye, eso sí. Ya, 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 para que esté más copo. El equipo. El equipo rojinegro. Aquí está el equipo rojinegro. Formado por estos dos laviadores. Bailen. Que dicen que van a ganar. Vamos a bailar. Palmas, 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 palmas. ¡Pau! 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 ¡Hanilelecito, mi abiquito... ¡Pau! ¡Hanilecito, sabrosito! ¡Tap, pa, 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 pa! ¡Pau! ¡Ey! 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 ¡Еy! ¡Ey! ¡Ey! Por, de la media adera y ¡Cau! ¡Pau! 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 ¡Ey, esa es papi! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mucho Ramírez! ¡Aquí están los morados! ¡Vámonos! ¡Palmas! 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 ¡Que no afronte! ¡Para doble la vista! ¡Palmas! 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 ¡Para doble la vista! 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 ¡Cuid women fall!" ¡Para doble la vista! ¡Cuidrada las hueadas! ¡Si se encuentra un enfadimiento, ¡parte!